Hola mis niños, hola mis niñas del nivel inicial. Hoy vamos a hacer un juego sensorial con témperas. Así que necesitamos el apoyo de mamá o papá. Te vas a divertir. ¡Chau! Bien, para este juego sensorial solo necesitamos una hoja y algunas témperas. Vamos a poner pequeños puntos de témperas de muchos colores sobre la hoja. Bien, chicos, hemos puesto algunos colores de témperas sobre la hojita. Pero si tú tienes más en casa, junto con mamá, podemos colocar otros colores más. Bien, niños y niñas. Luego, con ayuda de mami, vamos a colocar encima de la hoja una bolsa. Y luego la aseguramos para que no se mueva. Quede bien asegurada, mamitas, para que nuestros niños puedan jugar bien con la témpera. Y así, chicos, vamos a ir con nuestros deditos, con toda nuestra manito, manchando toda la hoja de témpera. Miren, como pueden ver, así vamos jugando, vamos pasando toda nuestra mano. Y así tenemos este juego con témperas.